Charly López contra Indrid Coronado se lanza contra ella después de que esta dio declaraciones de él en la entrevista con Jordi Rosado y se le va a la yugular. El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. Y es que unas semanas de que Indrid Coronado diera una entrevista con Jordi Rosado, Charly, quien fuera ex esposo de Ingrid, volvió a lanzarse contra ella y afirma que ella solo estaba esperando la muerte de Fernando del Solar. La ex de Canivaldi indicó que la conductora solo quiere limpiar su imagen, por lo que él dedicó a pedir derechos de réplica a la revista, pero a la revista TV Notas para aclarar todos los puntos a los que Ingrid Coronado mintió. La revista TV Notas publicó este martes una entrevista con el cantante, quien aseguró que por años no habló mal de su expareja debido a que es la madre de su hijo Emiliano. Sin embargo, ahora está dispuesto a dar a conocer su versión de su relación con ella y lo que sabe cómo sucedieron las cosas con Fernando del Solar. Y es que Charly asegura que tuvo la oportunidad de hablar con Fernando del Solar cuando se separó de Ingrid Coronado. De una persona que le deseaba cosas horribles a Fernando, de que dije, ¿de verdad te está diciendo esto? Dice, sí, Charly, por eso no salgo a defenderla, porque todo esto yo no lo he sacado y no lo voy a sacar. Dije, pues, ¿qué patarones tienes? Más no porque la neta es que está muy bien lo que te está haciendo y te está quitando y te está pelando tu casa cuando es tu derecho, tu casa. Y te está pelando la casa de tu marca. Me platicó toda una historia terrible que va a ser mi palabra contada y no tengo que meterme yo en la vida de Fernando. Fernando desafortunadamente no está con nosotros, que seguramente está con papá Dios, pero existe la mamá de Fernando del Solar, existe la esposa de Fernando del Solar, la exesposa, que ellos también tienen voz y voz. Y que la familia de Fernando del Solar sabía que estaba pasando con Ingrid y por eso, por eso no la quería, por eso, por cómo era ella, por los mensajes que leía, porque me decía, y luego, y esto lo de tu mamá y así, y por eso están así con ella. De verdad, yo no conocía a la persona que estaba escribiendo eso, cegada por el dinero. En aquella ocasión, el argentino le publicó algunos momentos que vivió. Según Charlie, junto a su entonces pareja, cuando estaba enfrentando el cárcel, según Charlie del Solar, le platicó que Ingrid Condonado ya le trataba mal y que incluso en una ocasión ella le pidió a la enfermera que le avisara si en algún momento el conductor del matutino de TV Azteca dejaba de respirar, por lo que Charlie dijo. Ella en el programa contó que fue a un evento de trabajo cuando Fer estaba mal, pero no dijo a Jordi que del Solar tenía una enfermera. Dormía en otro cuarto porque mi ex no aguantaba los sonidos del oxígeno y esa vez, cuando ella se iba a su evento, le dijo a la enfermera, avísame cuando el señor deje de respirar. Según Charlie, así se lo contó Fernando. Además, contó que en aquella reunión con el ex conductor de Venga la Alegría le pidió perdón debido a que había decidido estar del lado de la madre de su hijo y fue cuando le contó que se fue de su casa por los malos trastes, por lo que Charlie dice que Fernando le contó fue tan tajante y me dijo, cuando yo estuve mal ella me corrió de la recámara, todo le molestaba, me insultaba, me maltrataba, me trataba mal, por eso me fui de la casa. Charlie asegura que así se lo dijo Fernando del Solar. Sobre la situación personal legal con la conductora Ingrid Coronado que mantiene por una vivienda, destacó que ella fue la que decidió la propiedad por la cual él pagó. Aseguró que legalmente él dio el dinero pagando así la propiedad y no es como ella lo cuenta. Asegurando legalmente estamos presentando todos los documentos de cuando ella vendió la casa porque ella misma cobró su porcentaje. Eso está finiquitado, yo seguiré adelante. Ella no entiende, no dialoga, destacó Charlie López. Así Charlie López decidió hablar con TV Notas cuando más de las supuestas versiones que Fernando del Solar le contó sobre su situación con Ingrid que hablar más a fondo de la situación legal que él mantiene con la conductora, la cual Ingrid afirma en el programa que incluso el ex Carivaldi fue capaz de mandarla amedrentar a su casa con tal de sacarla de ahí y él poder irse a vivir a la propiedad que ahora pelean. De verdad, quien me conoce sabe cuál es mi relación con el dinero y los gastos de mis hijos yo los pago con todo mi amor. Es algo que se los digo de verdad, ni siquiera me duele, de veras no. Es porque para mí es importante que un hijo y hombre principalmente sepa que el papá hombre paga sus gastos, paga su responsabilidad. Es una forma de educarlo a quién, a qué hombre estás criando. O sea, a mí un terror que me ha dado toda mi vida es que mis hijos crean que la mujer es la que tiene que pagar todos los gastos porque eso es lo que ellos han visto y no es correcto. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. ¡Hasta pronto!